¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! No hay espacio que se vaya a ser un par En un par, porque me da No me deseo, no me deseo, no me deseo ¿Por qué? Porque yo quiero a él Si no puedo existir Si no quiero entrar, nos podemos ver ¿Por qué? Porque yo quiero a él Si no quiero existir Si no quiero entrar, nos podemos ver ¿Por qué? ¡Chema! ¡No me deseo, no me deseo, no me deseo Si no quiero entrar, nos podemos ver Porque yo quiero poder